Música Mi nombre es Juan Carlos Madariaga Rojas Yo soy un yundo, nací en Potrerillos Mi padre era de Antofagasta, apellido Madariaga Y mis abuelos eran de acá del Valle delqui Entonces yo venía a pasear a Vicuña Y después ya que ya nos regresamos del norte Mi papá lo radicamos acá en Vicuña Mi papá falleció en un accidente y tuvimos que venir Y una abuela nos ofreció la casa acá en Vicuña Y nos quedamos acá en Vicuña Yo estudié toda mi primaria Y me fui, después regresé al norte a Copiapó Y ahí tuve mis estudios superiores Yo soy agente de venta Y cuando yo me recibí después del 73 Vine a Vicuña a pasear Y encontré trabajo y entré a trabajar al hospital de Vicuña Donde estuve 41 años Trabajé como un año como administrativo Y después me dediqué a Contraestor de Ambulancia En la que terminé mi carrera funcionaria Casi 41 años Trabajando en ambulancia Mientras yo trabajaba en el hospital Tuve un hobby Del norte un hermano me trajo una cámara filmadora De esas antiguas Shark Eran como pistola Que la batería duraba 12 minutos Y empecé yo a grabar ceremonias Que en Vicuña Matrimonio Cosita así Y la gente me decía Y me pasaba fotos Me decía Usted puede poner esas fotos antiguas En la película Bueno Y fui juntando archivos Archivos Y después me di cuenta Que tenía un sector De muchas fotografías antiguas Y me dediqué A hacer un rescate fotográfico Y fuera que También filmaba yo En esa época A guardar imágenes Imagínense que tengo Del año 76 Imágenes guardadas De Vicuña De matrimonio De los carnavales El quino Los festivales rancheros Así que yo me considero Como te digo Un rescatista patrimonial De artistas del pasado Porque las fotografías Yo no las tomé Pero yo Las estoy rescatando Y Justo a lo que tú dices De la junta de la familia Es lo que yo he hecho Mi trabajo Porque yo Mi trabajo patrimonial Es eso O sea Recordar Las raíces De las personas De aquí De mi valle Ese es mi trabajo patrimonial Que me ha ido súper bien Me costó un poco Pero ya estamos Con un techito alto Como te decía Esto empezó Con un hobby Como yo te decía Empecé a juntar Una foto Que otra Y empezó La gente Como sabía Que yo tenía Hacía ese rescate Me traían Sus tesoros Y yo empecé A digitalizar Y se me ocurrió La idea ¿Por qué no hacemos algo? Entonces Me costó mucho Pero empezamos Primero Con el primer rescate Que hicimos Fue del tren El Quino Me costó mucho Porque No hay mucha fotografía Del tren El Quino Golpeé muchas puertas Hasta que un día Se me ofreció La posibilidad Con mi amigo Don Roberto Salinas Que era el gerente De Capel Me dijo Que él me podía ayudar Que fue mi primer Trabajo patrimonial Así que Gracias a Capel Empecé con mi trabajo Patrimonial Le volvíamos a molestar A Capel Hicimos dos exposiciones Más antiguas Con Capel Y después Nos tiramos Con un libro De fotografías patrimoniales Capel también Me ayudó Así que imagínense El impulso Y de esa fecha Estamos hablando Hace ya 12 años atrás Y ya Tengo ocho exposiciones Y ahora A portas Ya tengo El último libro Que se llama Personajes que dejaron huellas De mi bella y de Elqui Que lo vamos a estrenar El 14 de diciembre Imagínense En menos de un año Haber hecho Tres exposiciones Porque tuvimos Una exposición De hijos que dejaron huella Y más La exposición De don Sergio Né Que era un corredor de auto El Quino De la década del 50 Que era Fue un chino río Que tuvo Vicuña Que fueron otras épocas Fue el mayor Deportista de Chile Que hubo La década del 50 Que ganó Santiago Lima Y ahí Él Era de Vicuña Él pagaba la patente Estudió aquí en Vicuña Todo era Era el Quino Y la gente No sabía eso Entonces Buena pregunta Yo Hay uno de los hijos Que le gusta mucho Yo pienso que Él se va a quedar Con todo lo que yo tengo Imagínate Que yo Debo tener Más de 5.000 Fotografías digitalizadas Fotografías En vivo Como se dice En persona Tengo muchos documentos Entonces Yo pienso que Él se va a quedar con todo Porque imagínate Que yo tengo Cámara filmadora Tengo dron Escáner portátil Tengo muchas cosas Entonces Todas esas cosas Yo las estoy Sacándolas A la comunidad Por eso que estamos Haciendo cositas Tengo mi página En el Facebook Estamos subiendo Fotografías antiguas Porque cuando saco Nacón Tenerlas Yo guardo en mi casa Entonces Le diría que se masifique A esa pregunta He tenido mucha suerte Yo subo casi todos los días Cosas antiguas Ahora sí Un ejemplo Si estuviese lloviendo En este momento Y llego al sur de la Virgen Saco una foto Miren mi cuña Está lloviendo Entonces La gente Mis seguidores Que son fieles Me siguen Y agradecen lo que hago Ahora yo Mis fotografías Yo las tengo todas liberadas Algunas están marcadas Que la gente Ha confiado En mi Y en sus familiares Porque si no Después las pueden Copiar y venderlas Entonces Las han utilizado En muy buena forma Yo No soy egoísta Ahora si estuvieras En mi cuña Y varios pasacalles Ahí están mis fotos Así que yo contento De que lo que yo hago Sirva O sea Que la gente Lo disfrute Y nunca lo han ocupado Para tirar mugre Para las campañas Políticas Nada nada Solamente Todo positivo Y cuando no pongo nada Me dicen Oye Y cuando va a poner algo Y siempre estoy poniendo Cositas antiguas Estoy poniendo videos De los años 78 De los 80 De los festivales rancheros Que han ocurrido en Vicuña De los carnavales El Quino De las reinas De las fiestas De la Chaya Todas esas cosas Están apareciendo Constantemente De las fiestas Son Es De las fiestas De las fiestas De las fiestas Sena